¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad benigna ginecológica que afecta a mujeres en edad reproductiva y que en general consiste en la aparición del tejido endometrial, que es el tejido que está en el interior del útero y que migra a través de las trompas de falopio, que son los tubos que conectan el útero con los ovarios, y estos depósitos de endometrio se localizan fuera de lo que es la cavidad uterina. Puede llegar a afectar hasta el 10-15% de mujeres en edad reproductiva. Es una de las principales causas de dolor pélvico en la mujer, con lo cual es importante en toda la paciente que tiene dolor investigar si es una paciente con endometriosis. Además, es una de las principales causas también de pacientes que tienen problemas reproductivos a nivel ginecológico. Uno de los problemas más importantes que tenemos con las pacientes que padecen de endometriosis es el retraso diagnóstico, que incluso puede llegar a ser de larga evolución, hablamos de incluso hasta 10 años. Esto ha sido debido a que el dolor menstrual se ha considerado como normal en la sociedad, no solo por parte de las mujeres que han dejado de consultar al ginecólogo, sino también por parte de los profesionales sanitarios que han considerado normal el dolor pélvico asociado a la menstruación. Fundamentalmente, con una buena anamnesis, que es una historia clínica, cuando la paciente acude al ginecólogo, una exploración física y una ecografía, podríamos tener unas sospechas claras de la enfermedad. La endometriosis es una enfermedad en la cual han existido varias teorías para explicar su causa y la más reconocida a día de hoy es la teoría de la menstruación retrógrada. Esto quiere decir que en todas las mujeres existe cierto paso del contenido menstrual a través de las trompas, de forma retrógrada, es decir, hacia atrás, y este contenido en las mujeres con endometriosis, que no sabemos todavía, por desgracia, cuáles son los mecanismos claros, pero tienen cierta predisposición a que este contenido se adhiera y se deposite en estas diferentes localizaciones abdominales. El tratamiento de la endometriosis se basa fundamentalmente en un tratamiento médico, que es el considerado de primera línea. Ese tratamiento médico tendremos de dos grupos de fármacos. Fundamentalmente el tratamiento sería un tratamiento hormonal a base de preparados contraceptivos de diferentes tipos, de forma continua, porque nuestro objetivo es eliminar la menstruación de nuestras mujeres, dejarlas en lo que llamamos amenorrea, es decir, con falta de menstruación. En una segunda línea, dejando al lado el tratamiento hormonal, la mayoría de nuestras pacientes, como sufren de dolor, necesitan de tratamientos analgésicos en forma de preparados antiinflamatorios, analgésicos en general. Lo único que tendríamos que hacer es cuidarnos un poco como en todas las enfermedades, hacer una dieta mediterránea, donde no se incluyan grasas, no haya tóxicos, y un poquito de ejercicio, que esto nos ayudaría a paliar mucho más la sintomatología y a llevar mucho mejor la enfermedad. Ante todo le diría que esté tranquila, que es una enfermedad benigna y es una enfermedad de larga duración, que actualmente existen tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos, que le ayudarían a llevar una buena calidad de vida y a tolerar perfectamente toda esta sintomatología y que podría llegar perfectamente hasta la menopausia con una calidad de vida muy buena.